Bueno, recuerde que nosotros seguimos recibiendo sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos las más recientes. Residentes de Chanis denuncian que a raíz de la deficiente recolección de basura, sus sinaqueras se encuentran llenas. Piden un mejor servicio. En la ciudad de Villa Guadalupe, residentes denuncian que el lugar que anteriormente era un parque, ahora se encuentra lleno de maleza. Piden a la Junta Comunal del Área colaborar con la limpieza. A nuestras líneas nos llegan imágenes de la carretera que va hacia Río Congo, distrito de La Chorrera, donde muestra el mal estado de las calles llenas de hueco y sin luminarias. Los conductores se encuentran preocupados por el abandono del moco. Cerca de la catedral se desperdicia agua potable. Los residentes llevan meses llamando a Lidán y no les dan respuesta. A causa de la construcción de la segunda etapa de la barriada Emmaus Hill, ubicado en Nuevo Emperador, han reportado un daño de una tubería de agua, por lo que los vecinos han enviado sus denuncias. Los moradores de la barriada La Siesta de Documen se quejan de las inundaciones en las aceras. Han realizado varios reportes a Lidán, pero no atienden sus llamados. En la parada de buses, ubicada en la entrada de la urbanización Torremolinos, se encuentra un criadero en Mosquito. A causa de la construcción de un hotel cercano, los residentes piden al Minza la limpieza del área. Frente a la iglesia de Benecer hay una iluminaria quemada. Los residentes emiten sus quejas por el peligro a altas horas de la noche. El camino en la comunidad de Las Yescas, en las minas Herrera, se encuentra en total abandono por parte de las autoridades, ya que llevan años sin arreglarlo. Los residentes piden que pavimenten la única vía que tienen para llegar a sus trabajos. Consumidores de David en Chiriquí denuncian irregularidades que supuestamente se registran en un supermercado en calle Quinta. solicitan al Ministerio de Salud que realice inspecciones para verificar la situación.